Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy solamente quería comentaros la nueva opción que estará disponible para todos en Microsoft Windows 11. De momento está para las versiones beta. Es un nuevo asistente que sirve para cambiar el método de compresión que antiguamente solo teníamos ZI. A partir de ahora tendremos ya otros formatos para comprimir. Si quieres tenerlo ya, ve a Windows Update y elige algún programa Windows Insider. Yo tengo la versión Canary, esto es totalmente gratuito. La versión Canary que es la más inestable, pero pruebas ante las funcionalidades nuevas. Venga, vamos ya de primera mano a ver cómo es esto en el programa de archivo. Bueno, como la mayoría de gente sabe, al pulsar con el botón derecho del ratón tenemos la opción de comprimir EN. Hasta ahora teníamos solamente ZIR, ahora tenemos TAR y 7 ZIR y algunas opciones adicionales que ahora veremos. Si hacemos clic, se nos abre lo que es este asistente, donde tenemos el botón de examinar como siempre. Para elegir dónde queremos guardar, el archivo ya comprimido, se le pone un nombre, se le da al botón de guardar y ya comprimía. Bueno, ahora tenemos los formatos de archivos nuevos que son 7 ZIR, las modalidades sobre TAR que no voy a comentar porque es para expertos y no le va a interesar prácticamente a nadie. Luego también tenemos 7 ZIR, que es el formato más conocido. Dentro de cada formato de archivo tenemos varios métodos de compresión, que eso también no lo voy a comentar para no aburrir a la mayoría de usuarios, ya que se trata de opciones ya para expertos. Luego tenemos el tercer controlador, la tercera opción que sirve para el nivel de compresión. A la derecha tenemos un archivo más pequeño, pero tardará más en comprimir. A la izquierda tenemos el método de compresión más rápido que deja el archivo más grande. Esto si vas a comprimir archivos que no son decisivamente grandes, apenas lo vas a notar, así que elige el nivel de compresión que más te guste o el más rápido, apenas habrá diferencia. Luego lo de conservar vínculos y la otra opción, ni caso, porque es para usuarios avanzados, me recomiendo dejarlo tal y como está. Este sería el archivo comprimido, ahí el que está más arriba. Bueno, pues muchas gracias por ver esta opción, que irá llegando a todos los usuarios los próximos meses, que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.